Estás escuchando Alcalá Día a Día con Sonia Panteón. Hace recetas y, como no, mucha, mucha, mucha cultura con fines solidarios. Lo ha publicado la Asociación Prolaya de Integración Social y Laboral de Personas con Discapacidad Intelectual y se llama Prolayeros por el Mundo. Y para hablarnos de este libro, tenemos al otro lado del teléfono a María Ángeles Arabilla, la directora de Prolaya. Muy buenos días, María Ángeles. Pues, buenos días, Sonia, ¿qué tal? Bueno, pues nada, toda una aventura, ¿no?, haber publicado un libro desde la Asociación. Una aventura muy, muy, muy emocionante que ha sido, la verdad es que sí. Ha sido un trabajo largo de dos años, pero mira, combinado en una obra muy bonita. Prolayeros por el Mundo, la verdad que el título ya trae de por sí, ¿no? Pero cuéntanos qué es lo que podemos encontrar ahí en este libro. Pues mira, te cuento, llevamos dos años desarrollando el proyecto con la colaboración del Ayuntamiento de Alcalá. Cada mes trabajamos sus costumbres, sus curiosidades, se han elaborado los trajes típicos de cada país, nos hemos vestido todos, se han hecho recetas típicas del país y ahora el último viernes de cada mes, pues hacíamos la fiesta grande, ¿no? Y nos disfrazábamos todos, ayer de cocina, todos los trabajamos, los platos típicos de ese país. Se hacían una presentación de, ya te digo, de todo lo que son las costumbres y las tradiciones del país. Así que imagínate, dos años haciendo eso, pues hemos recogido en el libro algunos de esos países y algo de ese trabajo. ¿Y todo eso sin moverse de Alcalá de Guadaira? Exacto, porque los recursos son los que son. Lo ideal hubiera sido visitar el país, pero bueno, como no se puede, como no se trabaja. Bueno, queda pendiente con la venta, con los beneficios que se obtengan de la venta de este libro, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, lo ideal, vamos, la idea nuestra es proporcionar a los chavales que están aquí recursos residenciales, porque ya nos lo reclaman. Son cinco países en total, ¿verdad? Los que habéis recorrido, cuéntanos qué países son. Pues mira, está Grecia, está China, no me lo sé de memoria, te lo confieso, que me puedo equivocar, pero está Francia, Egipto, si no me equivoco, y me falta uno. Alemania. Alemania, sí, señor. Estos han sido los cinco países que han ido recorriendo los chicos, los prolayeros, y con los que estos viajes han sido, pues supongo que muy gratificantes para ellos, ¿no? Exacto, mira, en el proyecto ha participado todo el mundo, ¿vale? Porque en los talleres ocupacionales se han elaborado los disfraces, se han elaborado las banderas, los adornos para el centro, el taller en el área de comunicación se ha encargado de elaborar lo que era la presentación y contarnos a todos las curiosidades del país, y en mayor o menor medida todo el mundo ha participado en el proyecto, que es lo más interesante del mismo, que cada uno tenga su papel. Hay que decir que este libro cuenta con un total de 76 páginas a color y que el precio que tiene es muy, muy, muy barato, son solamente 10 euros, y lo puedes encontrar en las librerías locales de Alcalá de Guadaira, también de Sevilla, y en la sede de la entidad, además también que en la tienda, ¿no? Solidaria. Exacto, en la tienda que tenemos en el centro comercial Los Alcores también está a la venta. Y, bueno, quería comentar que esta tarde tenemos una actividad de presentación dirigida a todo el mundo, pero fundamentalmente a los niños, en el centro comercial de Nervión Plaza. A partir de las 5 de la tarde estamos allí para que conozcáis el libro, conozcáis los disfraces, los niños que vayan se pueden disfrazar, hacerse fotos con los disfraces de cada país. En fin, que invito a todo el mundo a que vaya, que conozca el libro, nos conozca, en fin, y echemos un buen ratito. Pues claro que sí, la verdad es que resulta bastante interesante conocer todo lo que habéis ido trabajando durante todo este tiempo para crear este libro, pero bueno, ustedes seguís en el día a día con vuestros usuarios, y además también organizando otras tantas cosas muy importantes, todos, ¿no?, sobre todo para ese trabajo que viene detrás. Y es que, por ejemplo, para este próximo fin de semana, para el sábado, tenéis un espectáculo en el Teatro Cúteres de Alba también. Sí, hemos contado con el grupo de amigos de Santa Andalucía, que se ofrecieron, bueno, pues a hacer este espectáculo a favor de los mismos cines. La idea es eso, ir poquito a poco, granito a granito, e intentar conseguir algún recurso residencial, bien vivienda tutelada, residencia, en fin, y darle una salida al futuro de nuestros chavales. Y bueno, ellos son amigos, se ofrecieron y han trabajado muchísimo, y el sábado a las 7, pues tenemos el espectáculo de Copla, en el mundo a que participe, por supuesto. ¿El coste de la entrada, María Ángeles, lo sabes? Sí, mira, en patio de butacas, digamos, son 7 euros, y arriba 5. Pues bueno, yo creo que es algo totalmente asequible para todos los públicos, ¿verdad? Y además también podremos disfrutar de un gran espectáculo y encima con un beneficio solidario, así que, ¿qué más podemos pedir? Hay que daros las gracias a vosotros, a Prolaya, por hacer ese trabajo tan increíble que venís haciendo. Hay que decir que el centro de día ocupacional en Los Pinares atiende a cerca de 40 personas con discapacidad intelectual, en plazas concertadas con la Junta de Andalucía, y pues se trata de una asociación promotora, laboral y asistencial, que fue fundada en 1900 de personas con discapacidad intelectual para poner en marcha y gestionar este centro. Así que todos los beneficios de cada una de las actividades que venís realizando va a ese mismo proyecto, a ese mismo saco. Así que animamos a todos los oyentes de Radio Guadaira que participen y colaboren con vosotros. Pues muchísimas gracias por darnos la opción de contar el trabajo que hacemos y, bueno, gracias de nuevo al Ayuntamiento, porque siempre colabora con nosotros. El libro no hubiera sido posible sin ellos. Así que, bueno, que os animéis a venir esta tarde a las 5 al Centro Comercial de Nervión Plaza, que haremos más actividades también aquí en Alcalá, ya os las contaremos. Y que, bueno, los libros están a vuestra disposición en las librerías de Alcalá. Muy bien. Pues muchísimas gracias, María Ángeles Arabilla, directora de Prolaya en Alcalá de Guadaira. Un beso y gracias. Besos, gracias. Hasta luego. Hasta ahora. Las 11 y 32 minutos de la mañana también vamos a conocer otro libro, País de Invierno. Es como se llama el libro que se va a presentar hoy en la Biblioteca Municipal Editor José Manuel Lara. Nos lo trae Cristina Martínez Martín y enseguida vamos a hablar con su autora. Alcalá, día a día.